Hola señora, ¿cómo está? Buenas tardes, dígame Vamos a ver lo de esta chamarra, del broche, por favor Ok, sí, 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 ahora sí que hay que buscarle el broche adecuado para que entre aquí y se lo ponemos Sí, claro, enseguida se lo hacemos, señora Sí, muchas gracias Sí, claro que sí, gracias Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Pues como pudieron ver, nos trajeron esta bonita chamarra, esta bonita caperucita roja Para que le cambiamos el broche del llamado coreano o taiwanés, también se le conoce Entonces aquí con esta máquina muy especializada para poner broches Que es especial, se le pone un dado, luego se le pone el broche Vean, están impresionados de cómo está quedando, cómo va a quedar de esta manera Eso es un trabajo, a ver, revísenlo minuciosamente, por favor Ese brochecito, oye, ¿y usted cómo sabía que nosotros poníamos broches? Porque aquí siempre he pasado, aquí ya me habían arreglado una vez Ah, ya, vean, vamos a hablar Sí, entonces ya había venido yo ¿Ya sabía? Sí, tiene el trabajo, la verdad Ah, ok Por eso lo traje Sí, vamos a, vamos a checar aquí yo ¿Listo? Sí, claro que sí ¿Listo? Sí Ya quedó listo, ya quedó listo, señor Sí A ver, vamos a checarlo ¿Eso ya es la chamarita? Sí Sí, ah, ok Mire, lo que pasa es que este broche es el original Sí, el original No se lo quiero cambiar para que broche perfectamente porque se va a perder el diseño Sí Pero ver, sí, 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 la brocha viene Sí ¿Qué le parece? Sí, no, está muy bien Listo Sí Listo la chamarrita ¿Está bien así, señor? Sí Supo que nos ayudó a cooperar con el video ¿Le gustó el trabajo? Sí, claro que sí, ya había venido yo ¿De qué rumbo viene? Vengo de la colonia Morelos ¿Cómo? Sí ¿De Pepito? Sí ¿En serio? Sí, de veras, en serio ¿Pero vive por aquí o cómo? No, trabajo aquí, en la alcaldía Ah, ok Pero ya nos conocía, ¿no? Sí, ya había traído una chamarra en él y me dejó muy bien el trabajo ¿Le gustó la otra vez y ahora le gustó la otra vez? Sí, le voy a traer otra Ah, está bien ¿En qué calle vive allá en la Morelos? Ahí en Avenida del Trabajo Ah, está bien Ahí en Mero Tepito ¿Y diario viene hasta acá? Sí, diario ¿Cuántos años tiene por acá trabajando? Veinte años Ah, bueno, pues ya Ya tengo mis años Qué bueno, señora Pues gusto en saludarla Y la esperamos otro día cuando guste Claro que sí Muchas gracias Gracias, hasta luego Gracias, gracias Gracias Si hacen trabajos, no milagro Síganos en redes, comenten, comparten, adiós